¿Qué tal amigos? Luis Chaten. Se acerca la pre-venta del caraboveño. Ahí te voy a acompañar a ustedes y espero que nos acompañen a nosotros para disfrutar de la maravillosa oferta que tiene el caraboveño para el año 2013. ¿Qué habrá? No sé de qué va a tratar tampoco. ¿Habrá coreografía en el opening? Pues, mire usted vaya a saber. ¿Tiene que asistir para saberlo? Los espero. Pre-venta caraboveño 2013.